De ratos ha caído. Por fin descansará el K de mi padre. ¡En marcha! ¡Nos espera un largo camino! Y así quedó demostrado que Ptolomeo era un faraón falso. Ni un dios, ni un egipcio siquiera. Solo era un títere. Nos llamaron herejes. Nos arrebataron la ciudadela de Pisahoros y nos persiguieron. Pero los demás saben que el faraón es un hombre malo, ¿verdad, Nahua? Eso es. Pero tienen miedo de decirlo en alto. Y con toda la razón. Los que están en una mejor posición harán lo que sea para conservar el poder. Es peligroso hablar en público en contra del faraón. Por eso, mientras Ebni falte, hablaremos de política. Tenían razón. Los exploradores. Eres Bayek, el medjay de Siwa. El hijo del Nilo y defensor del pueblo. Yo soy Nahua. Y la causa rebelde necesita tu fuerza. He jurado proteger. Cuéntame más. Ebni, mi primo, contó a los niños historias sobre Alejandro Magno. Como es lógico, dos de ellos decidieron que tenía que haber algún tesoro por descubrir cerca. Típico de los críos. Sin duda. Ebni y uno de los guerreros partieron en busca de los niños. Pero los soldados del faraón los capturaron. ¿Sabes dónde están retenidos? Sí. Un explorador los vio. Los tienen prisioneros en el campamento de Toimazo, al norte de aquí. Encuéntralos. Solo Ebni sabe dónde pueden haber ido esos chiquillos. Lo encontraré. Y luego a los niños. Gracias por acceder a ayudarnos, medjay. Quien quiera que luche contra la tiranía del faraón es nuestro amigo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ...para que rescatásemos a su marido de los cocodrilos. El viento se levanta. No me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácanos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tela, ropa de niño, sandalias de niño, ¿se las quitarían para trepar? No, no, no Estos óstracas se parecen a los que usan los alumnos de Nahua Se les tienen que haber caído a ellos Notas sobre Alejandro Magno y el templo Y teorías descabelladas sobre los tesoros que podrían encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estuvieron aquí seguro Eso es bueno Con suerte, se quedan vivos ¿Hay alguien ahí? ¡Socorro! ¡Corre, por favor! ¡Hay serpientes! No te muevas y procura no hacer ruido Ahora mismo voy La entrada está cerrada Tendré que entrar de otra manera Te vas a enterar Los dioses son testigos Una entrada oculta Tiene que llevar al templo ¡Sducido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A esta serpiente la mató una hoja pequeña y una mano muy diestra. La entrada está cerrada. Tendré que entrar de otra manera. A esta serpiente la mató una hoja pequeña. A esta serpiente la mató una hoja pequeña y una mano muy diestra. ¡Chico! ¡Cuidado! ¡Que no te muerdan las serpientes! Y... ¡Por favor, que tampoco me muerdan a mí! ¡Vamos! 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 ¡Has matado a todos! Aquí había algo de gran valor. ¿Quién se lo llevaría? Le dije a Estela que cogiese el escudo para poder salir. Pero la lanza era demasiado pesada. Estoy deseando volver. Al final sí que encontramos el tesoro de Alejandro. Me llamo Etanu. Gracias por rescatarme, Guernet. No soy un noble. Puedes llamarme Bayek. Ahora, cuéntame qué ha pasado aquí. Venimos en busca del tesoro legendario de Alejandro Magno. Nuestro profesor nos habló sobre él. Y sabíamos que tenía que haber más. Logramos entrar en el templo. Pero entonces salieron serpientes del agua y nos rodearon. ¿Qué hay de Estela? No quería abandonarme. Pero le dije que fuese a buscar ayuda. Se protegió con el escudo. No la tocó ni una sola serpiente. Pero hace varias horas de eso y estoy preocupado. Debería haber vuelto ya con ayuda. Si no está contigo, tiene que haberle pasado algo. Primero te voy a sacar de aquí. Sígueme. ¡Hammet! ¡Hammet! ¡Cuánto me alegro de verte, Hammet! Espero que hayas aprendido la lección. Ya lo sé. De no ser por Bayek, las serpientes me habrían comido entero. Bueno, puede que entero no. Pero en cualquier caso habría sido un final terrible. Bueno, ¿te dijo Estela dónde quería ir? Al campamento de la cima en busca de ayuda. Yo iré a por la pequeña guerrera. Más te vale partir. Conociendo a Estela se habrá metido en líos. Ojalá Estela esté bien. Me veía. ¡Suscríbete al canal! El viento levantará las arenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí, Metyai! ¡Ayuda! ¡Los dioses no perdonarán vuestra maldad! ¡Me voy a deshollar por esto! ¡Malditos maníacos! ¡El Metyai está aquí! ¡Luchad! ¡Podemos vencerlos! ¡Por aquí, Metyai! ¡Los dioses no perdonarán vuestra maldad! Cuando puedas, aún necesitamos tu ayuda. Metyai, me temo que aún necesitamos tu ayuda. Has venido en nuestra ayuda otra vez. A este ritmo estaremos en deuda contigo eternamente. Etanu está a salvo. Está con Hamet. ¡Oh! Gracias a los dioses. Ojalá pudiese decir lo mismo de Istela. Medon, el líder, se la llevó nada más llegar. Quería el escudo que traía Istela. Y cuando rehusó dárselo, se lo quitó y se la llevó. No dejaba de preguntarle si había más tesoros. Seguramente la hayan llevado a Pisaoros. De ese sitio no regresa nadie. Por favor, encuéntrala. Medon la torturará hasta obtener lo que quiere. La voy a encontrar. Y me haré cargo de Medon. La Ciudadela está al suroeste de las montañas. Medon patrulla el tramo desde aquí a la Ciudadela. Busca a un hombre calvo y enfadado rodeado de guardaespaldas. ¿Ya los has encontrado? ¿Has encontrado a Etanu? Bien. El Medjay cabalga hacia la Ciudadela Al fin, un protector para defendernos El Medjay ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¿Quién cree que puede ocultarme un tesoro, eh? ¿Cuánto hablará? Todos hablan cuando se enfrentan a cierto reposo. Me he sometido a juicio, Medol. Prepárate para morir. ¿Te han enviado esos rebeldes? ¡Qué triste! Primero acabaré contigo, y luego con todas y cada una de esas ratas. Oh, tenemos problemas. ¡Hasta nunca! Esto dará un respiro a los rebeldes por pequeño que sea. Ahora buscaré la Ciudadela, y salvaré a la niña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me ven, me atacarán. ¡Suscríbete! ¡Muere, Pedro! ¡Ha llegado tú, la mierdecilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los malcriados! ¡Enderezan! ¡Te voy a matar! No tendrías que haber venido No tendrías que haber venido Oculta en el fardo de Eno Ha calculado el plan de fuga al milímetro Aquí han debido de tener encerrada a Istela Parece que mató al guardia ¡Qué cría tan fuerte! Istela Veo que has diseñado un plan de fuga Lo has visto, claro Entonces sube al carro y sácanos de aquí ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Por el otro lado! Sí, bien hecho Ahora nuestro campamento Allí estaremos a salvo Eso es Ahora hacia ese gran montón de rozas con árboles Ahí está el campamento Ya estamos ¡Pero qué haces! ¡Qué amable! Muchísimas gracias ¿Qué está ocurriendo? Gracias, bravo guerrero Ha sido una carrera en carro digna del propio Seth ¿Te envía a los rebeldes? Esos hombres iban a matarme Tienes mucho carácter para la edad que tienes Tú también lo serías de estar en mi lugar Los perros del faraón quieren acabar con nosotros y controlar todo No comprenden nada Si la vida no fluye libre, todo se marchita Querían mi tesoro Así que me defendí Además, tenía que proteger a Etanu Lo habrían matado si lo encuentran Estaba muy preocupada Tu amigo está a salvo Está en el campamento con los demás Donde deberías estar tú también Ya lo sé Ya lo sé Sé más cuidadosa, Estela No te metas en líos, Estela Pero algún día Algún día seré como tú Liberaré al desierto para que todos sean libres Ese día Cuenta conmigo, joven guerrera Será un honor Luchar contigo Saludos, Medjay Saludos, Medjay ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, David! ¡Eh, David! ¡Eh, David! ¡Eh, David! ¡Eh, David! ¡Eh, David! ¡Eh, noch��� вас! ¡Eh, David! - Gracias por ver el video.